Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y les invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México, en comunicación directa con usted. La entrevista. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos una vez más a su programa La Urna, programa de red de televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Mi nombre es Óscar Daniel Rodríguez Fuentes. Y en esta ocasión estoy con un activista de derechos humanos, Carlos Batalla. Y bueno, es una persona que ha trabajado fuertemente en los derechos de la diversidad sexual. Justamente en temas tanto de derechos políticos electorales de la diversidad, como derechos de salud. Entonces, voy a presentar a nuestro invitado, Carlos. Te agradezco mucho por estar aquí. Carlos es Premio Estatal de la Juventud 2020 en la categoría de Participación Ciudadana a través de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en el Estado de Morelos. Fue candidato a regidor en 2021. Ha sido impulsor de las acciones afirmativas LGBT en Morelos. Acciones afirmativas a partir de un juicio que se llevó a cabo, el TEMJDC 27-2021. Ha sido también activista desde el año 2016, comprometido con la lucha contra la discriminación hacia las personas jóvenes que vivan con VIH. Y es fundador de la Red de Jóvenes Positivos de Morelos, una organización de la cual Carlos Batalla es fundador y que da contención, vinculación y apoyo psicológico a las y los jóvenes que viven con VIH. Carlos, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a este programa de La Urna. No, que va. Muchísimas gracias a ti, Oscar, por la invitación. Y pues bueno, aquí estaremos tratando de resolver algunas preguntas. Muchas, muchas gracias. Bueno, entonces yo empezaría preguntándote sobre tu trabajo en el activismo social. ¿Por qué consideras que es importante que las personas de la diversidad sexual sean incluidas en las decisiones políticas de los estados y, bueno, del país en general? Pues mira, al ser una de las poblaciones históricamente vulneradas, pues no hemos tenido una representación como tal en estos años. Si bien se ha trabajado en que la comunidad pueda acceder a estos espacios públicos, pues solamente se ha quedado en el intento porque realmente no hemos tenido esa representación a nivel nacional que ha impedido que se legisle a favor de muchos derechos que aún nos faltan, de muchos temas que siguen pendientes en la agenda legislativa y demás, por lo cual pues creo y considero que el que la población LGBTIQ+, esté en espacios de representación, pues es fundamental, porque ellos son quienes entienden, son quienes han vivido en carne propia lo que ocurre día con día. Entonces, pues qué mejor que la población LGBTIQ tenga un espacio de representación. Si bien ya contamos en lo federal con dos diputadas trans, pues aún falta muchísimo, muchísimo para que en los estados pues se tengan requiradores, se tengan presidentes municipales, se tengan, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, pues falta muchísimo por trabajar, pero es de importancia que la comunidad sea quien esté representando a la propia comunidad y que realmente tengan trabajo previo hecho. Sí, justamente porque en una gran parte lo que hemos estado viendo desde la diversidad es que en algunos casos, por ejemplo, pues sí ha habido, digamos, inclusión con acciones afirmativas en algunos lugares, pero esas acciones afirmativas se han tornado un poco a veces insuficientes para poder generar una representación adecuada de la población, ¿no? En ese sentido, un país, por ejemplo, ¿consideras que para ser democrático debería de ser más incluyente con todos los grupos? Si es así, ¿por qué? Sí, claro. No solo hablando de la diversidad sexual, sino también de las personas con alguna discapacidad, de las comunidades indígenas, de las afromexicanas, etcétera, pues todos necesitan estar representados, sobre todo en espacios donde se pueden ver representados. En este caso, en lo federal, pues hay espacios para que todos los grupos puedan estar bien representados. Sin embargo, hay muchas puertas que quedan como con huecos en los cuales, pues partidos políticos, personas y demás aprovechan esas entradas y pues le dan vuelta, ¿no? Entonces, en vez de que estén representados, pues están representados por otras personas que ni al caso, que ni tienen la vivencia, ni saben qué es lo que están trabajando ni más. Entonces, es muy importante que para que tengamos un país democrático, pues estén todos los grupos, pues históricamente vulnerados, representados. Y no solo a nivel federal, sino estatal. Entonces, pues sí, considero que sí debe de estar. Y en esta situación que nos comentas, tú como una persona activista, tienes bastante experiencia en el activismo, en la sociedad civil. ¿Cómo crees o qué se necesita para alcanzar un contexto político favorable para los grupos históricamente vulnerados? Y en especial para la comunidad a la que representas, que es la comunidad de la diversidad sexual. Mira, te voy a hablar ya un poco más desde mi experiencia. Si bien yo pertenezco a una comunidad históricamente vulnerada como la LGBT, yo siendo gay, pues aparte soy VIH positivo. Entonces, sumándole que es otro de los grupos vulnerados históricamente que han sufrido estigma, discriminación y demás, yo cuando me la hice justo para la regiduría aquí en el estado, perdón, en el municipio de Cuernavaca, pues yo me hice visiblemente VIH positivo. Es decir, yo quise que la gente supiera que era una persona joven que vivía con VIH y que aparte, pues tenía experiencia en la política, ¿no? O sea, que mi formación académica es politólogo, estudio de ciencias políticas y demás, que estoy preparado para poder acceder a un cargo de elección como de este tipo y que pueda hacer un excelente trabajo. Que si bien todo esto suma un adultocentrismo, porque me ven joven y demás y dicen, no, pues un joven qué va a poder trabajar, qué va a poder hacer. Sin embargo, hemos dado cuenta de que los jóvenes podemos estar muchísimo más preparados que aquellos que dicen llevar mucho tiempo en la política. Y realmente su trabajo es nulo y no, no se ve. Justamente mencionas un caso interesante que tiene que ver con varias, varias, la intersección de varias características en las personas, como por ejemplo puede ser una persona que pertenece a la diversidad sexual, pero también una persona que tiene, que vive con VIH, por ejemplo. Y aparte, el joven, ¿no? Tres situaciones que a veces te hacen triplemente discriminado, ¿no? Como parte de este grupo, hay a veces discriminaciones diversas y múltiples, ¿no? Hacia las personas. En este último punto que hablas de la juventud, me gustaría preguntarte si tú consideras, o cuál consideras más bien que es la principal problemática que enfrentan las y los jóvenes de la diversidad sexual, los jóvenes LGBTIQA+, al querer participar en política. Desde tu experiencia, ¿cuáles serían las principales problemáticas? Pues mira, sin duda alguna, el adultocentrismo es una problemática de primera. O sea, nos ven jóvenes y dicen, no, no, le damos el espacio, dejamos que esté ahí un rato, pero pues no le damos la oportunidad como tal. O sea, dejamos como que se deje ahí al... está, pero no está. Y entre las principales problemáticas es esa, la del adultocentrismo, el que nos ven como si realmente no supiéramos, pero pues sabemos lo que estamos haciendo, llevamos una experiencia, algunos, pues si bien han tomado cursos y demás, pues entre las principales problemáticas creo que es esa, el adultocentrismo. Y si bien comentabas hace un momento sobre que puede haber varias interseccionalidades como que sea joven, que sea bello positivo, que sea gay, pues sí, pero sin embargo sabemos que ante los órganos electorales, pues una no está más o por encima de la otra. Entonces, pues creo que son cosas que se tienen que arreglar todavía. Si bien hay lugares o espacios, por ejemplo, aquí en el ayuntamiento de Cuernavaca, donde ya estaba representada la juventud con otra regidora, pues se tomó, cuando a mí me destituyeron de la regidoría, se tomó en cuenta que había otro joven en una acción afirmativa y pues se trajo a otro joven, estando ya sobre representada el tema de juventud y dejando afuera a la comunidad LGBT. Y pues lo pude haber visto como un tema de discriminación, sin embargo, pues sé que aún falta muchísimo trabajo para hacer en materia electoral. En este último punto me parece importante lo que mencionas justamente porque si bien ha habido varias acciones afirmativas en diversos estados, lo que se ha podido notar en esas acciones afirmativas es que cuando los partidos políticos tienen la posibilidad de poner varios grupos en una sola bolsa, la última, el último grupo al que acuden para postular o para meter en una representación proporcional son justamente a las personas de la diversidad sexual. ¿Cuál es tu opinión sobre este punto y por qué crees que sucede así? Mira, justo en el tema de la acción afirmativa que implementé aquí en el estado de Morelos en el año pasado, fue porque a la comunidad LGBT no nos tomaban en cuenta para poder acceder a estos cargos. Y cuando el tribunal decidió de última hora prácticamente que los partidos políticos debían de tener una candidatura LGBT, pues estuvieron buscando todos los partidos a personas de la comunidad que algunos ni siquiera tenían trabajo previo, ni trabajo hecho, ni nada, pero buscar meter a cualquier persona de la diversidad justo, bueno, ya hablaremos más a detalle en otra de las preguntas, lo que se ha estado trabajando aquí en el estado, pues es que estas acciones afirmativas estén dentro de las primeras cuatro posiciones en candidaturas, es decir, que obviamente siempre ponen a una persona heterosexual de frente, o una persona de la comunidad indígena, y que también esté justo dentro de esos espacios que pueden llegar a quedar y que no se vean como una simulación, pues que esté la acción afirmativa LGBT. Bien, muy bien, pues mira, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer una pequeña pausa en este programa, y volvemos con este tema justamente que estaba interesante sobre las acciones afirmativas que se implementaron. Volvemos en un momento. Gracias. Muy buenas tardes a todas, todos y todos estamos nuevamente aquí con nuestro invitado Carlos Batalla en su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila, y estamos platicando antes de irnos al corte comercial acerca de justamente las acciones afirmativas que se hicieron en el estado o se hicieron en el estado de Morelos, ¿no? Carlos Batalla fue uno de los impulsores principales, dio esta batalla, digamos, por las acciones afirmativas en aquel estado, y entonces justo de ese tema me gustaría preguntarte, has trabajado temas de acciones afirmativas con el Instituto Electoral Morelense, perdón, de Participación Ciudadana y Democracia. ¿Qué acciones afirmativas buscas que se garantice para la población LGBTIQA+, y para que esta población pueda ejercer sus derechos políticos electorales de manera efectiva? Pues mira, dentro de la acción afirmativa que ingresé el año pasado, estaba que el OPL en Morelos pudiera tener un estudio y un análisis de todo lo que había sucedido durante esa elección con los partidos políticos que habían postulado a una candidatura LGBT, viéndose obligados por el tribunal. En esto nos dimos cuenta de que realmente fue una simulación, que si ingresaron a personas de la comunidad LGBT, las dejaron en última posición, algunos quedaron electos, pero a la mera hora pues terminaron impugnándolos y el partido pues les dio prioridad a las personas, por así decirlo, heterosexuales, que podían ocupar ese cargo. Entonces, dentro de los trabajos que estamos haciendo aquí en Morelos, las asociaciones civiles junto con el OPL, pues es trabajar para blindar estas acciones afirmativas de que las personas de la comunidad puedan acceder a un cargo de elección popular y que realmente se va a garantizar ese espacio. Entre las sanciones que queremos implementar aquí es que si una persona se hace pasar por LGBT, porque si bien no podemos pedir que, pues ¿cómo vas a comprobar que eres de la comunidad? Es un tema complicado aún que no se ha podido arreglar, pero estamos trabajando para que se pueda solventar ese tema, pues que si alguien se hace pasar por alguien de la comunidad LGBT, se vea sancionado con hasta 10 años retirándole sus derechos políticos electorales. Es una de las, creo, medidas que se pueden tomar y que realmente tenga una sanción como tal aquella persona, porque si bien aquí en el Estado tuvimos a una persona que se hizo pasar por indígena, pues nada más le quitaron el cargo, pero no sucedió más. O sea, no hay una sanción como tal que diga, ok, pues no lo vas a volver a hacer y ni siquiera vas a poder acceder a la vida pública del país, al menos por 10 años. Entonces, es dentro de lo que estamos haciendo. Llevamos mesas de trabajo prácticamente cada lunes hablando sobre el tema, teniendo foros con activistas, con directores de diversidad sexual en los municipios y demás. Y pues esperemos que al final tengamos una, algo más claro que nos pueda ayudar. Cuéntame, por favor, sobre este proceso que tuviste en la construcción de acción afirmativa, en este caso en Morelos. A ver, hay un problema que tenemos generalmente por la cuestión de que hay gente que se autoidentifica, pero sin ser parte, un fraude a la ley, como lo han llamado en algunas sentencias de los tribunales electorales. En este caso, la parte de la sanción me parece una parte interesante que no ha sido muy explorada en los temas electorales. Aparte de sanción, por ejemplo, ¿qué otro mecanismo han pensado ustedes para evitar ese tipo de simulaciones en estos cargos? Pues mira, dentro de las cosas que estamos viendo, priorizar, para que una persona, si bien no podemos pedir que, oye, ¿cómo nos compruebas que eres de la diversidad? Pues es que tenga al menos trabajo hecho, ¿sabes? O sea, que pueda, ok, me quiero lanzar como parte de la comunidad o de la acción afirmativa LGBT y llevo, pues, no sé, tanto trabajo previo hecho, ¿sabes? O sea, que he sido parte de los comités, que he sido, que tengo trabajo en el activismo, en mi caso, por ejemplo, el tema de VIH, con la comunidad, con derechos humanos, pero que tengas algo previo de trabajo con la comunidad, porque es a quien vas a representar. Es decir, si tú ya has trabajado antes en un cargo, pues, ¿qué vas a poder hacer con un cargo? O sea, puedes tener, o puedes hacer algo mayor para la comunidad. Si bien es un tema complicado, hasta para nosotros como activistas el hecho, pues, me imagino que para los soples es aún mayor. Entonces, pues, tratamos de darles como claridad. En este caso, aquí en Morelos hemos hecho algunas encuestas por parte de activistas y demás de cuáles son las, ¿qué se puede decir? Como cuáles son las prioridades para que una persona pueda representar a la comunidad LGBT. Y nos ha arrojado un estudio, pues, bastante amplio. Sin embargo, pues, aún no lo podemos revelar como tal. Pero, pues, hemos hecho ya esta encuesta con aproximadamente 400 personas y nos dio, pues, luz para poder hacer algo aquí en el Estado. Ah, pues, muy bien. En esa parte yo les pediría, ya cuando lo atlagan público, que nos lo compartan también, porque en Coahuila estamos justo en ese proceso también de crear acciones afirmativas. Y, bueno, te preguntaría sobre esta parte que es bastante interesante. Ya tuvieron un proceso con acciones afirmativas. Ya nos comentabas anteriormente que ya hubo una primera, digamos, un primer acercamiento a las acciones en el último proceso electoral que tuvieron ustedes allá en Morelos. En ese sentido, te preguntaría, ¿cuál es tu evaluación respecto a la participación política de la población LGBTIQA+, en función de esa acción que ya aprobaron o que ya pusieron en funcionamiento en el Estado de Morelos? Durante la acción afirmativa que ya se implementó en el año pasado, pudieron acceder a cargos de elección aquí en Morelos aproximadamente unas 30 personas de la comunidad, ingresando entre regidurías, regidurías y diputaciones locales que iban como candidatos ya elegidos. Sin embargo, pues, al final, ya que era la primera vez que se implementaba esta acción afirmativa, pues, solamente quedó dos personas en una regiduría y otro en otro puesto. Es decir, de esas 30, solamente dos personas. Y, pues, realmente, pues, te das cuenta de la simulación que hubo por parte de los partidos para que pudieran acceder, cumplir con algo que les ordenaba el tribunal y que realmente, pues, solamente lo hicieron para cumplir, pero no para realmente apoyar a la comunidad. Entonces, mi evaluación sería que falta muchísimo trabajo por hacer en ese tema. Falta muchísimo para que los partidos puedan entender el por qué las personas de la comunidad o las personas indígenas, las personas con discapacidad, tengan que representar estos espacios y no una persona ajena a lo que viven. Entonces, pues, falta muchísimo. Sí, justamente, eso es todo un tema porque finalmente, pues, es un porcentaje muy pequeño, o sea, el que finalmente llegó a esos cargos, que es muy relevante justamente porque antes no llegaba nadie, ¿no? Es un avance, pero sí en el número de candidaturas respecto al número de gente que efectivamente tomó posesión de los cargos, sí se redujo bastante en esta parte. Bien, en ese sentido, yo también te preguntaría cuáles son o cómo consideras tú o qué consideras tú que debemos hacer desde los soples para poder, digamos, generar mayor participación política de las poblaciones LGBTIQAMAS dentro de la política, dentro de las elecciones en México. Pues creo y considero que lo principal que tendría que hacer un OPL para que pueda acercarse sería realizar, en principio, foros, mesas de trabajo con activistas, con sociedad civil, con organizaciones que trabajan en el tema LGBT, porque realmente, como lo menciono, pues en muchas partes los OPLs no tienen a alguien de la comunidad LGBT, entonces no entienden como tal el tema. Es como el tema indígena en su momento, pues nadie lo entendía, nadie sabía ni qué hacer, no tenía ni pies ni cabeza. Sin embargo, se empezaron a acercar con las propias comunidades, a trabajar con ellas, ver cuáles eran sus necesidades, y poco a poco fueron avanzando en esa acción afirmativa. Lo mismo está pasando con la acción afirmativa LGBT. Sin embargo, pues en este momento se ven renuentes muchos a trabajar todavía con esta acción afirmativa, consideran que es darnos privilegios y demás, pero pues no es así, es algo que se nos debe históricamente, son derechos que tenemos que ir ganando, siguen con luchas, con juicios, con lo que sea, pero tenemos que ir agarrando esos espacios. Y dentro de los OPLES, pues prácticamente, pues siempre es abrirnos las puertas, no cerrarse a hablar del tema, y pues nada, trabajar con ello. En una situación ahí final, ¿tú has visto que sí existe en el país mayor avance de los derechos políticos y electorales de la diversidad sexual? ¿O has visto una serie de retrocesos respecto a lo que hemos estado platicando? ¿Cuál sería tu evaluación final de todo el tema de la participación política de la diversidad? He visto claro un avance, si bien me he involucrado más en el tema, antes probablemente no lo tenía tan claro, pero hoy en día me he dado cuenta que a nivel nacional, pues tenemos algunos diputados, diputadas o diputades que pertenecen a la diversidad sexual, en lo federal, pues tenemos las dos chicas trans, Salma, María, y tenemos una diputada que pertenece a la comunidad lésbico, que pues si bien representan a grupos en específico, pues son parte de la comunidad LGBT, entonces, pues sí ha habido un gran avance, pero como digo, aún falta muchísimo, muchísimo por trabajar, por desarrollar, y porque las instituciones puedan abrir esos espacios, y no solamente hablo de diputaciones ya ni nada de ello, sino también en magistrado, por ejemplo, acaba de haber un magistrado electo, no me acuerdo en dónde, que pertenece a la comunidad, y es uno de los primeros en América Latina en acceder a este espacio, entonces, pues creo y considero que hemos ido avanzando poco a poco, pero en algún momento obtendremos todo aquello que le pertenece o le debería de pertenecer a la diversidad sexual. Muy bien, pues estamos terminando este programa, yo te agradezco mucho, Carlos, por tu trabajo, hay nada más el dato, el magistrado es social baena, también orgullosamente coahuilense, y está ahora en Aguascalientes ejerciendo la función, la primera magistrada a nivel nacional. Te agradezco mucho por este tiempo que nos has dado, nos has regalado una excelente entrevista y un excelente conocimiento sobre el tema de acciones afirmativas para la diversidad, entonces yo nada más cerraría con darte el espacio para un mensaje final que te gustaría compartirnos. Claro, creo que mi mensaje final iría más dirigido a los jóvenes, es que realmente, más allá de ver si te interesa o no te interesa acceder a un cargo de elección, es involucrarte en la vida pública de tu país, si tú perteneces a la diversidad, pues luchar porque los derechos de la diversidad se puedan ver implementados y aunque probablemente tú no seas el beneficiado, pues trabajes a favor para que otros puedan acceder a esos cargos y realmente tú tengas esos derechos que te pertenecen. Entonces, como joven, pues primero que nada es acceder, es luchar, es informarte y pues en todo caso puedes buscar opciones para aprender de todo un poco. Entonces, si eres joven, pues adelante. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu entrevista y muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron en esta emisión del programa La Urna. Nos vemos en una siguiente emisión. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programaradiofónico del YEC, en Instagram programa-radiofónico y en Twitter laurna-yec. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. ¡Gracias! 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 Gracias!